Música Amigos, hola, hoy bienvenido al circuito mágico del agua, los traigo conmigo porque si ya quería volver, quiero tomar algunas fotos y aparte actualizarles la información que hay de este parque Así que si eres extranjero no te preocupes que también te voy a poner ratitos de cómo llegar y los costos del lugar para que estés informado y si eres peruano pues puedas actualizarte con la nueva información que hay Yo soy Lee y esto es Lee, veras Música Si eres extranjero muy posiblemente tu punto de partida sea de Miraflores Así que desde ahí van a partir mis indicaciones para que llegues hasta aquí a continuación Primero deberás tomar los carros más conocidos como el Corredor Azul, el pasaje cuesta un sol cincuenta Música Deberás pedir bajar en este paradero llamado Ramón Danigno y cruzar de frente hasta llegar a la avenida Petit Tuars, desde donde verás la entrada al parque El costo de entrada es de 4 soles por persona ya sea nacional o extranjera y puedes adquirir el boleto tanto de manera presencial como virtual Este lugar también cuenta con estacionamiento, tiene una tarifa plana de 10 soles Música El horario de este parque es de lunes a jueves de 2 de la tarde a 8 de la noche y de viernes a domingo de 12 del mediodía a 8 de la noche Amigos, algo que ha cambiado en comparación a cuando vine el año pasado es que ahora te piden utilizar doble mascarilla así que tengan en cuenta eso antes de entrar Música Al comenzar el recorrido verás la fuente de las tradiciones donde se aprecian esculturas indígenas Seguida de la fuente de la vida creada para sensibilizar y dejar aflorar emociones Música Hay fuentes a las cuales no podrás ingresar como esta que anteriormente era la más entretenida y que tanto niños como adultos disfrutaban Algo que posiblemente si ha cambiado es que hay algunas actividades para los niños donde pues pueden distraerse Eso si no había el año pasado cuando yo vine a inicios de la apertura de este lugar Música Ahora veremos la que posiblemente es una de las fuentes más bonitas y atractivas de este lugar La Fuente Mágica Construida originalmente en 1929 y que en sus alrededores está adornada con 8 pequeñas fuentes sevillanas En ellas se puede apreciar la simulación de un geyser que alcanza hasta los 80 metros de alto Amigos a diferencia del año pasado en la pileta de aquí que es una de las más hermosas Pues no había estas rejas Se podías tomar la foto sin que estuvieran estas Pero bueno creo que por motivos de que la gente no cumplió con lo que se les dijo que era no pasar hacia la pileta Pues es que han puesto estas rejas se comprende aunque le quita un toque especial a esta fuente Así que amigos bueno pues hay que aceptarlo E igual se pueden tomar unas muy buenas fotos dependiendo del ángulo donde la tome Música Si no conocías el circuito mágico del agua te cuento que en la fuente de atrás que es muy hermosa En las noches pues se daba un espectáculo con luces Recuerdo que vine en el año 2019 y esta fuente estaba repletísima Es por eso de que no hay el espectáculo porque generaría que haya mayor aglomeración de gente Sin embargo espero que en algún momento cuando todo esto pase se pueda volver a ver ese lindo espectáculo Música Amigos de algo que también ha cambiado en comparación del año pasado Que si ustedes no saben cual es ese video se los dejo por aquí arriba para que lo vean Pues es que hay puestecitos donde venden ciertos snacks o jueguitos para niños Cosa que no había el año pasado cuando yo vine Así que eso está bien porque a este parque vienen muchísimos niños Vienen muchas familias y pues es bueno que tengan algo con que entretenerse Una fuente que es muy conocida y entretenida es esta La cual si está aperturada en comparación al año pasado Y donde te puedes tomar unas muy buenas fotos Música Ahora amigos esta es la entrada Por aquí se van Es la entrada que conecta al segundo parque donde hay más piletas Así que vamos Música Esta es la fuente arco iris Debido a que es de día no se puede apreciar Pero por la noche se ilumina de varios colores Y por ello fue dado su nombre Además podrás pasar por este bello arco de corazón Que a muchos encanta Música Amigos por cierto Si están dejando tomar fotos sin mascarilla Pero solamente un momentito Y que no haya gente a tus costados Eso te piden Así que respetemos eso Tomémonos nuestra foto de forma rápida Pongámonos al toque nuestra mascarilla Si bien están siendo un poquito flexibles con ello Pues hay que agradecerlos También ser cumplidos Y pues tomarse buenas fotos Siempre respetando las normas Música Finalmente el tour concluirá con la fuente llamada Cúpula visitable Que es aquí donde se encuentra la puerta de salida Y bueno amigos esta es la última fuente Así que este video llega a su fin Ha sido un video corto Pero espero que les haya gustado Y sobre todo les haya actualizado La información de este lugar Si ustedes quieren venir Pues háganlo Porque es un lugar donde se les pasa muy bonito Nos vemos en un siguiente video Cuídense muchísimo 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 Y desde aquí Les mando la mejor vida de este mundo Chao ¡Suscríbete al canal!